Estamos en la Biblioteca Popular Tristán Lobos, con Claudia y Greta, que, bueno, venimos en realidad primero a felicitarlos por dos cosas, por la cantidad de años que cumple justamente hoy esta biblioteca y también por haber sido el Día de Bibliotecario, así que dobles felicitaciones para ustedes y por todo el trabajo que realizan. Bueno, Claudia, vos me vas a contar un poco brevemente, aunque sea, porque son muchos los años que cumple, de esta biblioteca, que es tan importante para nuestra ciudad, para nuestros alumnos, para nosotros, para las familias. Hola, Eli, ¿cómo te va? En realidad me parece que la biblioteca no es solo importante para la ciudad, sino para toda la zona. Es una de las bibliotecas más grandes, más completas y que tiene más historia. Y como vos lo dijiste, hoy, en el Día de Hoy, en 1901, un 14 de septiembre de 1901, se crea un grupo, como yo siempre digo, de personas luminosas, de personas que tienen como objetivo el bien común, como objetivo en armar un grupo y dedicarse a la cultura y a la educación, y fundan la biblioteca Sociedad Argentina, Tristán G. Lobos, la biblioteca pública y popular. Hoy celebramos 119 años. Estamos pensando con la comisión, con las autoridades de la biblioteca, el año que viene, si Dios quiere, poder hacer un gran evento, porque en realidad no cualquier biblioteca cumple 120 años. Y bueno, el año que viene cumpliremos los 120 años de fundación de la biblioteca, que para la gente que vive acá, sabe que la biblioteca ha pasado por varias etapas y de estar durante mucho tiempo funcionando arriba, en la que ahora es el salón de eventos, en el año 2006, 2007, con muchísimo esfuerzo y con un trabajo de una gran comisión, que todavía sigue estando, pasaron la biblioteca acá abajo e hicieron toda esta remodelación y esto que ustedes ven ahora. Y también coincide con nuestro día, porque ayer fue el día del bibliotecario, no solamente bibliotecario de las bibliotecas públicas, sino también los bibliotecarios escolares. Así que, bueno, son días de mucho regocijo y de mucha alegría. Ya te digo, este año en particular especial no se ha podido hacer nada, digamos, algo especial por la biblioteca debido a la pandemia, pero esto no le quita mérito a lo que sinceramente representa la biblioteca, lo que representa primero en todos los lectores y en todos los que vienen a llevar libros y que colaboran para que esta biblioteca se siga manteniendo. Y en la sociedad, en la sociedad es alto. Bueno, Claudia, esto es importante que vos decías, digo, cumplir 120 años el próximo año, pero en este año, que se cumplen 119, en un año complejo, podríamos decir, también es como que le agrega una cuota de emoción, ¿verdad? Porque, digo, saber que uno no se puede juntar y que no puede festejar tal vez como quisiera, también tiene una cuota ahí que hace que todo esto, uno lo, podríamos decir, lo valore más tal vez, ¿verdad? Sí, y además, ¿sabés qué? Y antes te lo decía, antes de salir al aire, nuestros socios realmente son fanáticos de la biblioteca, la gran mayoría. Entonces, leen mucho y quieren leer. Entonces, están constantemente viniendo todas las semanas cambiando libros, porque ese es el objetivo. O sea, nosotras como bibliotecarias, como personas que trabajamos en la biblioteca, es maravilloso que la gente quiera venir a cambiar los libros todas las semanas y que esté desesperada a ver cuándo llega el libro, cuándo le compramos las novedades. O sea, estamos constantemente pensando en los lectores y pensando en lo que se pueden llevar, que creo que ese es el objetivo de la biblioteca. Y sí, como vos decís, fue un desafío especial este año, porque la biblioteca estuvo cerrada alrededor de 40 días, más o menos, y cuando un mes, un mes y un poquito más, pero cuando abrimos, que las chicas empezaron a abrir primero medio turno, fue un tumulto de gente. Digamos, tuvimos que organizar las cosas porque realmente la gente, un mes y pico, sin haber podido cambiar los libros, gente, como te cuento, que ya tiene arraigado el hábito lector, nos extrañaba. Así que me parece fabuloso que a pesar de las tecnologías, a pesar de todo lo que hoy en día existe, el libro no se cambia. El libro formato papel no tiene competencia. Bueno, Greta, un poquito aunque sea, me va a hablar, yo sé que por ahí cuesta un poquito más, pero vos me vas a hablar qué significa para vos ser bibliotecaria y además ser parte de esto, de la Biblioteca Popular Tristán Lobos, que es tan importante. Y bueno, ¿cuánto hace que estás acá, en este lugar? No, yo hace un año y medio que arranqué, pero nada, gracias a Clau, que es una re compañera, y Clarita también, que sigue trabajando para nosotros, me va a ayudar un montón. Y el trabajo es hermoso, la gente y los socios son todos recariñosos, y no, el trabajo es re lindo. Sí, sí, es re lindo. Y nada, día a día uno va aprendiendo. Exacto, exacto, bueno, como en todos lados, ¿verdad? Claudia, ¿qué vas a recomendar? Me imagino que tenés ya en mente, siempre tenés alguna recomendación, así que nos queremos ir con eso, ¿no? Con un poco tu recomendación para leer en esta semana, en esta quincena, en este mes o en estos tiempos, que como vos decías, el libro en formato papel no pasa de moda. No, soy una defensora, lo discuto a muerte, primero eso, y eso que también me manejo con la computadora, pero nada de tablet, no, hay que leer el libro en formato papel. Y hoy, por ejemplo, en este momento, estoy leyendo un libro que lo recomiendo a todos los que nos están escuchando, porque la verdad, una trama apasionante, yo no había leído, había leído muy poco de Almudenas Grandes, la autora española, y el último libro que publicó, que escribió, o por lo menos que salió en la Argentina, La Madre de Frankenstein. En realidad, no es nada que ver con Frankenstein, digo esto para que la gente no se haga, viste, un preconcepto. Es simbólico el título, pero es un libro que realmente tiene de todo, tiene amor, tiene sexo, tiene intriga, tiene el tema de Franco y su periodo, la etapa política, enfermedades mentales. Realmente es un libro que se los recomiendo a todos, porque es un libro extraordinario. Y, perdón, Eli, nosotras tratamos de recomendar, ella está aprendiendo y está aprendiendo muy bien, también a la mañana que está con Raquel, Raquel es una mujer que tiene mucha memoria y que también muchas veces nos ayuda. Yo lo que siempre digo, que tenemos que recomendar de acuerdo al lector que tenemos enfrente. Ya sabemos más o menos qué le gusta a cada uno. Entonces vienen los lectores y nos dicen, ¿nos das qué nos recomendás? ¿Qué me puedo llevar? Entonces lo que tratamos de hacer desde nuestro humilde lugar es que esa persona se lleve el libro que anda buscando, que haya un verdadero contacto entre el lector y el libro. Bueno, excelente. La verdad que muchísimas gracias por estos minutos que nos han brindado. Los volvemos a recontra. Súper felicitar por todo el trabajo que hacen. Sabemos que siempre están muy atentas y muy dispuestas a recibirnos, porque digo, recibirnos también vengo seguido. Así que, una última preguntita. En este tiempo de pandemia, ¿la gente ha cambiado sus elecciones o no? ¿O cada cual sigue con sus elecciones de siempre? No, no, han cambiado bastante. Hay muchos que venían leyendo como las novelas románticas y que mezclado con historia, y ahora se pasaron todos a la intriga o a la política. Así, no, 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 sí. Pero está bueno porque ellos van investigando y nada, se van como... Y nosotros, bueno, además lo vamos asesorando, más o menos los temas que ellos nos van diciendo. Si quieren, no sé, leer algo de, por ejemplo, Florencia Cheve, que está muy de moda ahora, y es lindo eso. Se hizo una diagramación un poquito más fácil, como verán ustedes, para que la gente venga y pueda encontrar más fácil. Acá están todas las novedades, pero como hemos comprado varias, como para que se puedan encontrar lo más fácil. Sobre los lectores que vienen. Bueno, mujeres, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Y feliz día a todos los bibliotecarios. Yo digo, ayer puse en un grupo, no solamente la que tiene el título, sino todas las personas que trabajan en las bibliotecas de las escuelas, pero que sobre todas las cosas trabajan en las bibliotecas populares. Y que aunque no sean bibliotecarias, cumplen su rol magníficamente. Así que feliz día para todas.